¿Qué es? ¿Que no sale con el niño? ¿Quién? ¿Quién está enganando las personas para después hacer eso es una barbaridad, ¿no es? ¿Quién está enganando las personas para después hacer eso? ¿Quién está enganando las personas para después hacer eso? ¿Quién está enganando las personas para después hacer eso? ¿Quién está enganando las personas para después hacer eso? Son dos indivíduos, en este momento, siendo atacados, ¿ví? Dos indivíduos. Es una barbaridad, ¿no es? Pues es, mira. Un más al fondo, ¿no es? Esfaqueando un elemento. Y un más al frente también haciendo la misma cosa. Y un del medio, ¿verdad? Filmando. ¡Mas filmando es una barbaridad! ¡No es un espíritu! ¡Yo quiero las imágenes! 36. Beleza. Es un tamaño bueno, esto aquí. Es afazado. Esfaqueando un elemento. Un poco de suerte más. Normalmente debe de... Me líquido... No me mató. Por lo que piore es que es absurdo. No, perci... Ya vení, un anzolzillo para que... ...o pego un gancho en la boca. Ahora, ¡pura! ¡Los caralos! ¡Los tubarones! ¡Los anzol! ¡Los anzol! ¡Los anzol! ¡Los anzol! ¡Los anzol!